A nosotros siempre nos gusta tener la información de primera mano. ¿Hace qué tiempo se quemaron los camiones? Los camiones se quemaron como a los tres meses de yo haber sido, haber tomado procesión. Dos años y algo, más o menos. Dos años y algo. Eso fue como en noviembre, como el 30, más o menos. Eso fue como en noviembre, que quemaron los camiones. Sí, indica, luego de que hubo una cuanta cancelación al principio de la gestión. No, te voy a explicar qué pasó. Déjeme terminar la pregunta primero. Algunas personas se consideraban como menos, o que se excluyeron del ayuntamiento, o tomaron represaria en contra del ayuntamiento, la nueva gestión, quien se preside. Entonces, esas personas como que se han quedado en stand-by. Ni se dice nada, ni se menciona nada en ese tiempo. No hay ninguna respuesta de la quemadera de los camiones. No se sabe nada todavía. No tiene relación la quema de los camiones con las personas que tú me preguntaste. Eso es lo que se comenta. No tiene nada. Ah, ok. Ahora usted me desmiente si yo es verdad o no. Eso no tiene ninguna relación con la quema de los camiones. Aquí no se persiguió a nadie. Cuando yo llegué, aquí solo tenían que cumplir con las reglas establecidas. Yo te decía al principio que una de las preocupaciones era el fortalecimiento de la institucionalidad. Que el ayuntamiento funcionara apegado a la ley, cumpliendo con lo establecido por ley. ¿Qué pasó con esas personas que fueron, vamos a decir, excluidas del ayuntamiento? Ellos, ellos, fueron ellos los precursores de que eso se diera. ¿En qué sentido? Porque no cumplían con las reglas establecidas. Entonces nosotros lo llamábamos y conversábamos con ellos. Le decíamos, tienen que cumplir con esto, con esto y con tal y con tal. ¿Esto tiene que ver algo familiar con usted? ¿Eh? ¿Tiene que ver algo familiar con usted? ¿En qué sentido? En la camadera de camiones. ¿Y por qué? ¿Cómo va a tener, cómo? ¿Qué tiene que ver algo familiar? Hay muchas personas que dicen eso. Bendito Padre. Hay inconformidades con esto. Bendito Padre. Oye, yo soy... El pueblo de Guanabano, algunas personas nos comentan y algo, dicen así. ¿Como quiénes? No, no, no. ¿Como quiénes? Porque se supone que, porque me interesa saber. ¿Quiénes dicen eso? Porque entonces pueden ser sometidos a la justicia. Porque tienen ellos que demostrar que algún familiar mío tiene que ver con la quema de los camiones. Yo le dije, y voy a hablar de una persona que no quería mencionarla. Yo le dije al señor senador de la provincia de España, lo voy a hacer con responsabilidad. Porque él me lo dijo a mí. Yo lo voy a hacer con responsabilidad. Me llamó, me invitaron a tomar un chocolate y lo que me pusieron fue hablar, a decidir con relación a la quema de los camiones. Y yo le dije, pues me dijo, estas palabras, a usted no le conviene que se sepa quién quemó los camiones. Y mi respuesta fue, que si fui yo que lo quemé, porque de la única manera que a mí no me conviene que se sepa quién quemó los camiones, es si fui yo que lo quemé. Y si fui yo que lo quemé, estoy en la disposición, así le respondí en ese momento. Si fui yo que lo quemé, estoy en la disposición de que me sometan a la justicia. Al momento era dirigente nacional de la cooperativa de maestros, dirigente nacional de la asociación dominicana de profesores, miembro del comité central, la presidenta del intermedio superior que tiene el municipio de Cayetano, Jermosén. Y le dije, si fui yo, descárguenme, y alcaldesa municipal, descárguenme de los puestos que tengo y que me metan presa, sometanme a la justicia. Así fui yo, porque es de la única manera que no me conviene que se sepa quién quemó los camiones. ¿Y quién fue que le dio esas palabras a usted? Fue el señor senador me hizo esa, y yo no quiero hablar de él, te digo la verdad, porque yo lo respeto, le tengo mucha estimación. Él le dice... Sé que es una persona de gran, de gran, de grandes, de grandes catas, de gran trabajo, pero esa fue una, esa fue algo que él me dijo a mí. ¿Que no le conviene a usted que se sepa quién no? Que no me convenía, y yo le dije, pues, si fue, la única manera que no me conviene, es que fui yo que lo quemó. ¿Ah, por él sabe entonces quién fue que lo quemó? No sé, yo no te puedo decir eso. Yo no te puedo decir eso porque no lo sé. Si lo supiera, te lo diría. Sí. Si lo supiera, te lo diría. Y si fui yo que me metan presa. Apagar, apagar la cárcel que eso amerita, sea quien sea. Ahora, ¿por qué uno de mis familias tendría, estaría en esa condición? Es por la pregunta que tú hiciste. En esa condición, si mi familia lo que quiere es que quedemos bien en esto. Por el bien del pueblo, por el bien de la nación, por el bien de todos. Se está investigando, se está investigando. No, me duele que no se esté investigando, porque creo que al tiempo, no sé si se está investigando, porque a mí no me han vuelto a mencionar más eso, pero a cabo del tiempo, creo que debió haberse ya sabido quién fue. Debe de saberse, y estoy yo en la disposición de que se sepa, porque mira qué pregunta tú me haces. Entonces, cuando yo, eso no se olvida, porque eso fue un daño al pueblo, eso no se olvida, porque no fue a mí. Por ejemplo, la basura, yo la recobo fácil, la de mi casa, pero eso no fue a mí, eso fue un daño al pueblo, eso fue un daño al país. Eso es un crimen de Estado. Y creo que debe de pagar quien lo hizo como lo que es, un crimen de Estado. Porque eso no se lo quemaron a nadie, esos camiones, eso se lo quemaron al pueblo, y como tal, el pueblo es parte del Estado. Gracias.